bueno camaradas bienvenidos al canal como pudieron ver mi cámara en la carátula mi cámara ya no funciona chavalos tengo como esa a que dijo que pasó aunque mi puerta está abierta nunca dejen la puerta abierta camaradas como pudieron ver este yo tengo de esa osmo ha hecho yo tengo dos cámaras entonces una se me quebró de la pantalla de enfrente ahorita no la traigo pero se me quebró de la pantalla de enfrente sólo se craqueó se hizo la rajada pero si funciona bien y todo el detalle que con ese defecto ya no la puedo meter al agua necesito comprarle un case especial para poderla meter al agua y esa es una pero me compré otra cámara para poderla meter al agua porque esa se puede meter al agua así sin el case solamente pueden meter la 11 11 metros la compré y la usé pero casi no la no la metí al agua la metí creo que nada más una vez cuando fui a las montañas en un arroyo bien pequeñito que está bien clarita el agua y queríamos ver que había abajo estuvo funcionando bien y resulta que que ya con el tiempo yo creo que pasaron después de esa última medida del agua pasaron como unas ponganle unos 4 o 5 meses fui de vacaciones a florida y ahí andaba yo en la bicicleta y me puse a grabar tranquilo grabando no había problema grabé un poco de vídeo y grabé yo creo que como unos 20 o 30 minutos de vídeo y de repente este vi que se apagó la cámara y dije bueno a lo mejor se calentó a lo mejor se calentó o no lo revisé bien y la pila tal vez pudo haber sido que que venía a la mitad o algo así vaya y no me fijé por andar a las carreras pero ya entonces le quité la pila y le puse otra pila porque vi que no quise aprender entonces dije bueno qué raro yo es raro que agarra una cámara y no tenga la pila entera pero puede pasar y ya cuando le puse la pila nueva y la metí al al case que la prendo según para grabar y vi que no prendió y dije a lo mejor no la aplaste bien y le prendí le prendí y ya no quiso funcionar valió sombrilla entonces ahorita vengo a best buy a ver qué onda con la garantía de la compra porque no sé si te dan seis meses o un año este si la compras este en best buy de parte de la compañía y si no voy a tener que comprar otra y voy a ver qué onda con esta que tengo porque voy a hablar a dj hay porque que es la compañía de la con la que yo la tengo así se llama dj hay la cámara es bosmo action porque no se me dañó metiéndola al agua no no hubo algo así extremo para que se dañara solo venía grabando con el pool y venía en la bicicleta así en la playa y de repente dejó de grabar entonces es algo extraño que la cámara se haya quedado así muerta ya la he calado varias veces y la decide de no venir aquí entonces me me ha estado retardando esto pero ahorita tengo chance voy a llevar y ahorita la volví a poner la pila dije a la mejor y ya que ya voy para vez vaya a la mejor y hasta aprende a porque así pasa luego que ya cuando tienes algo malo y baja y con el mecánico con el electricista o a donde sea y resulta que ya sirven los aparatos pero bueno pues este no fue el caso no prendió ni nada y vengo a vez by ahorita les platico que me dicen porque no sé si voy a poder grabar adentro porque ahorita voy directamente al costo más service y yo he grabado dentro de vez by no me dicen nada pero comprando pero nunca he grabado a la persona y que me tienen el costo más service porque creo que eso sí es un poco más 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 irrespetuoso entonces vamos a ver qué me dicen camaradas bueno chavalos al parecer me lo van a descontar aquí no se alcanza a ver pero aquí me van a descontar lo que vale la cámara me la van a cambiar porque ésta ya valió van a agarrar una nueva la van a sacar y me van a dar otra aquí ya me la van a cambiar van a sacar la nueva van a meter la vieja y voy a agarrar un plan otra ahora sí porque cada vez que la compra uno tiene un año de garantía y lo bueno que la garantía lo cubrió entonces ahora voy a agarrar un plan porque si le pasa algo otra vez ya no voy a tener garantía tiene que ver la cantidad de garantía ok ok confirmado qué es aquí creo que es este la cámara hay la batería y accesorios ¿cualdad trae la batería? si te traigo, es bien es esta batería, necesito una batería? ¿Tienes una cámara? Sí No hay una cámara Necesitamos luz Ok, una cámara Y la cámara ¿Eh? No hay una cámara Para la protección Esto no sirve Ok, entonces vamos a... ¿Ahorita lo juegas? Bueno camaradas, pues ya tengo mi cámara nueva Ya este... Aquí está Y una pila nueva también Me quitaron la pila vieja Pero está mejor Entonces vámonos a casa Y agarre un plan de $24 ¿Código? Espérame De $24 por dos años Y pues ya, ahora sí Ya no hay problema Ya me la reemplazaron Y como les dije agarre un plan de ¿Ven? De dos años de garantía Entonces ya Como se me va a vencer en diciembre Me dijo En diciembre se me va a vencer el... La garantía De que te dan por un año Ahora ya tengo dos años más Por si algo le pasa a la cámara Puedo venir a reemplazarla Sin ningún problema La libré Porque la mera neta Ya me estaba preocupando Dije, bueno, pues la compro otra vez Pero... Lo más extraño Es que no sé por qué se... Se descompuso Entonces, a estrenar Ahora sí, camaradas A su vida La mera neta No pensé que me dejaran grabar Pero yo le dije Estoy haciendo un video Vlog de mi cámara Que se me descompuso ¿Puedo grabar? Y me dijo, claro, dice Obviamente no... No este... Ahí voy No traté de enfocar a la señora Porque se me hacía un poco de mala educación Pero... Como me vieron que estaba grabando Llegó otra persona De los que se dedican a ver las cámaras Porque ahí están atentos a las cámaras Todo el tiempo Y llegó y dijo Todo está bien Y ya la señora le dijo No, sí, todo está bien No hay problema Dice, ok, solo vengo a asegurarme Que todo esté bien Como yo estaba grabando Me dio un poquillo de miedo Que me dijera cualquier cosa Pero la señora me había dado permiso Ok, camaradas Vamos a estrenarla A prenderla Y hacerle todo lo seren Y ya tenemos Cámara nueva Camaradas Otra vez Para seguir haciendo videos Uff La libramos Bueno Y llegamos al lugar de los hechos Este es el case Que yo tengo para la cámara Tengo todo el cable Un poco de accesorios nuevos Digo pequeños Este, aquí tengo este accesorio La bolsita en la que venía Porque ahorita la acabo de sacar Este Tengo el cargador Pues aquí vienen Pues aquí vienen este Todas las Donde están guardadas las baterías A veces En ese case Cuando se va Cuando llueve o así Bueno Pues aquí está, camaradas Bueno, yo le acabo de poner esto Porque también le compré los protectores Como una vez ya se me quebró El cristal de aquí Por eso ya compré los protectores Estos dos dólares valen como Un dólar treinta centavos O dos dólares En Amazon Y te trae dos de estos Este Este es, miren Esta es la cámara Vamos a quitar los accesorios Y vamos a prenderla por primera vez Así es que Pues Ahí está Tiene todos los accesorios Digo todos los stickers Quitamos 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 este otro Bueno, lo voy a sacar del case de una vez Nuevecitos de paquete Ok Ahí está Este es el que viene Y Bueno, no traje el otro Pero ahí tengo el otro Que está todo lleno de pintura También me dieron este Que es el nuevo Aquí está este Y le quitamos este Y le quitamos este Listo Ahora Voy a ver Si su batería nueva Que me dieron Tiene pila Ahí está Lenguaje Español Ok Ahora tengo que escanearla Y activarla Listo Entonces este Pues esta va a ser la cámara Nada más tengo que activarla Y listo Está funcionando al 100 Ya no hay nada De que preocuparse Camaradas Pues ahí está Ahora sí La camarita otra vez Nueva Y vale 24 dólares Por dos años el plan Porque la mera verdad Yo casi todo lo que compro No le pongo plan Pero esta vez Ya me quedo de experiencia Al drone No le he puesto plan Este Porque le voy a poner De la compañía O tal vez de ahí mismo Porque ahí no más llevan Lo cambias Y ahí mismo te hacen Todo el trámite Y con la compañía DJI Es más barato Pero tienes que enviarlo Te lo reemplazan O lo arreglan Luego te lo envían para atrás Y así Y cuando lo quieres de emergencia Pues no quieres hacer Todo ese trámite Ahí está Camaradas Para los que no sabían Y tienen un Compran Cosas Este En Best Buy Cuando tú la compras Tiene un año de garantía No sé si en todos Pero lo que yo he comprado Tiene un año de garantía De la compra A menos que De plano Lo metas al agua Y no sea para el agua Y se mojó Como No sé si Te lo recambian Por eso Pero si no sirve Como a mí me tocó Que se apagó de repente Este Te lo pueden cambiar Camaradas Ok Así que nos vemos Bye Y esta fue la historia De la camarita Camaradas Bye Chau Chau ¡Gracias!